Y escuchen bien al pueblo de Pedernales y de toda la región sur. Yo quiero que luchen junto a su gobierno, junten a su gobierno para que defiendan el progreso y el desarrollo. Juntos a nosotros, junto a ustedes, vamos a defender este desarrollo. Lo que empieza hoy, amigos y amigas, lo hemos logrado después de muchos estudios, de análisis, solo pensando en el desarrollo económico y social de Pedernales y de toda la región. El desarrollo turístico de Pedernales es igual al desarrollo económico y social de toda la región sur y especialmente de las regiones indígenas. Hablamos del Iberostar y el Inclusive Collection Part of the World of Hyatt. Dos cadenas hoteleras de prestigio internacional que, y esto es importante, movidas por la confianza y la estabilidad que garantiza el gobierno del presidente Luis Abinader, aceptaron el reto de ser las primeras en crear lo que será una red de hoteles en Pedernales, Cabo Rojo, que proyecta en una primera etapa 4.700 habitaciones de las 12.000 que contempla su desarrollo para un periodo de 10 años. Para la construcción de estos dos primeros hoteles, se estima una inversión de 240 millones de dólares aproximadamente. Y las empresas adjudicadas para su construcción son los consorcios Terresta, Estel y Cócaro de Relome. Ambos hoteles sumarán unas 1.100 habitaciones. Realmente, señores, esto es un sueño hecho realidad. Ya que el Plan de Desarrollo contempla obras con inversiones estimadas en unos 2.245 millones de dólares para los próximos dos años. Y que generará, como dije, un efecto multiplicador por parte de las inversiones privadas. Hoy celebramos la gran obra y visión del presidente Luis Abinader, de que este es un proyecto que transformará la región y todo el país, potenciando la productividad a través del turismo, la industria y el comercio. Y con eso, la demanda de la formación académica, la producción agrícola, los emprendimientos, el quehacer de las MIPIMES, el transporte, la presencia del sector financiero y lo más importante, transformará las condiciones de vida de la gente buena que habita en esta región. El cambio del sur es indetenible, porque contamos con un presidente visionario y decidido a dejar su mejor legado en estas tierras. No hay una verdad más simple que decir que el sur está cambiando.